Alejandro, tú y mucha gente saben cuán grande es Gladys del Mar como cantante y compositora. Pues bien, como ella es tu abuelita, hoy te ofrece esta linda canción, mi mejor regalo. Pienso si son tus ojos entreabiertos o quizá tu mejilla enrojecida, los que plasman, vean a los descubiertos, la belleza de mi nieto es tremecita, es infartil y recia su figura, su piel angelical, su voz, su llanto, es preciosa, su tímida estatura, es hijo de la ceiba y el más tranto. Doy gracias al Señor omnipotente, por bendecirme y darme esta alegría, de cuyas manos con bondad creciente, un llanerito regaló a mi vida. Yo contemplo las más verdes llanuras, la inmensidad de los llanos orientales, cuna de arpistas, cuatristas, coleadores, como el gran compositor David Paranes. A sus padres, Mauricio e hijita mía, yo los bendigo con todo el corazón, pues Alejandro vino a hacerle compañía, a Nicolás, su hermanito mayor. Doy gracias al Señor omnipotente, por bendecirme y darme esta alegría, de cuyas manos con bondad creciente, un llanerito regaló a mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias!